Es un amor infantil, lo que siento yo también la sientes tú Y no la puedes ocultar, no sueñas tenerte conmigo en el altar Y sellar nuestra unión, incluso en el Mazat ya te acompañaré Sabes que hablaré, por simple impulso tu abrazo Quiero descansar en tu regazo, que sea eterno aquel ocaso Yo creo que ya te había vestado en el pasado Cuando hace años, te digo que te amo Te cuento que mi cuerpo va cambiando igual que mi forma de pensar Cuando has acercado, me callaba, mi voz se retenía en la garganta Mi vista solo en ella se pasaba, ella era quien me atraía más Tímida, cariñosa, con alegría, caminando, va Su cadello, por el viento, se deja llevar ¿Qué es lo que me impide dejarla de ver? No sé qué es Sus ojos reflejan una gran inocencia que paraliza mi corazón No quiero verla llorar, por impulso la defiendo No quiero que sufra, no quiero que se pierda su sonrilla suya Me permitiré que su pilar de felicidad se destruya Será el soldado que se apara a tu lado En secreto retengo mis pasiones, vivo cartas Exprésano como me hace sentir tu suave tacto En voz baja te pido que nunca te vayas porque sentí a este niño No vale nada Es un amor infantil lo que siento yo, también lo sientes tú Y no se puede ocultar, ni siquiera tarde conmigo en el altar Y si ya no tiene una incluso en el altar Ya te acompañaré Sabes que le haré Por simple impulso a tu abrazo Quiero descansar en tu regazo Que es eterno Aunque lo caso Yo creo que ya te había besado en el pasado Cuando hace años Te digo que te amo ¡Gracias! ¡Gracias!